Scorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a pedir a nuestros maestros y espirituales el mensaje a través del cuenco. Le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco. Recordarte que si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Recordarte que no hago lecturas privadas, no tengo Facebook, solamente estoy en Instagram, Tarot de Liz, oficial, y somos más de 77.000 personas, para que te vayas a la página correcta, ya que hay por ahí una página falsa. Comenzamos con tu lectura, Scorpio. ¡Suscríbete al canal! Scorpio, dicen los maestros y guías espirituales que hace un par de semanas o un par de meses atrás se te había dado una sanidad o un consejo con respecto al color violeta o púrpura. Y dicen los maestros, si hiciste esa sanidad o consejo, un consejo o guía que te habían dado en algún momento, porque va a empezar a ocurrir parte de esa sanidad que habías hecho. No recuerdo bien si te habían dicho usar algo de color púrpura o envolverte en luz púrpura, algo así. No sé si se acuerdan. Bien, dicen los guías y maestros que van a comenzar a suceder cosas con respecto a esa situación. Es un recordatorio que te hacen a ese día, si habías escuchado esa lectura. Van a comenzar a manifestarse todo lo que tenga que ver con la transmutación, que fue la intención que se originó a través del color violeta, para lo que se viene ahora para ti. Entonces vas a estar viviendo en este presente la transmutación y la transformación de lo que hay que liberar, cambiar de todo lo negativo que podías haber tenido en ese momento o que arrastrabas todavía. Entonces ahora comienza la manifestación de esta transformación y transmutar lo negativo a positivo. Vamos con el mensaje del tarot, el poder de los arcángeles, y vamos a sacar tres mensajes para ti. Vamos para Scorpio. Tres mensajes. ¡Wow! ¡Qué lindas cartas que salieron! ¡Wow! Escucha esto. La carta del carro dice, Arcángel Metatron, determinación y autocontrol, promoción profesional, reconocimiento público de tu éxito. Probablemente este éxito se vea manifestado y este reconocimiento en público directamente en tu trabajo. Más a otras personas le va a ocurrir dentro de su núcleo familiar, que van a estar reconociendo tus logros, tus metas cumplidas, tus sacrificios probablemente, todo aquello de lo que hiciste para ganar un lugar importante en tu trabajo, o porque era lo que querías, lo que soñabas, etc. Va a haber un reconocimiento tanto familiar como en lo laboral. Autocontrol, saber tomar las riendas de tu vida, de lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, cuáles son tus metas, tus objetivos, tus misiones, todo eso, tu misión, perdón, todo eso tenerlo lo más claro posible. Va a haber claridad con respecto a lo laboral, y va a haber claridad también con respecto a lo que es, en qué trabajar. En caso que, por ejemplo, no tengas trabajo en este minuto, ver en qué quieres trabajar para alcanzar tus sueños, tus logros, y eso te va a permitir ganar en una fluidez en la parte económica, porque cuando trabajamos en un lugar que no nos gusta, el dinero no fluye como corresponde, porque nuestra vibración no está alineada con nuestro querer, con nuestro deseo y con la parte económica, nuestro salario específicamente. 2D Ariel dice, el equilibrio es importante, trabajar en varios empleos o proyectos a la vez, convertir el trabajo en una diversión. Bueno, justamente lo que estaba diciendo el maestro, el tema de dónde estás trabajando, qué estás haciendo. Entonces, claro, vas a tener un reconocimiento, y la pregunta del millón, ¿te gusta lo que estás trabajando? Ese reconocimiento de verdad te va a dar una satisfacción, va a satisfacer tu ser interior, producto de que estás haciendo lo que te gusta, o es un reconocimiento por haber cumplido, pero que quizás no está alineado con lo que tú deseas, en lo que tú deseas trabajar. Y tu tercer mensaje dice, 4D Gabriel, una ocasión para la celebración, una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo. Líbrate de las situaciones incómodas. En la imagen se ve una pareja dentro de un parque o de una cúpula, donde se están mirando, están disfrutando, pasando un buen momento, contemplándose. Es una ocasión para la celebración. Probablemente estés a puertas de entrar en una nueva relación de pareja, o renovación de votos, o un nuevo compromiso con tu pareja. Hay una renovación, porque tú subes la vibración al momento de transmutar, vas a estar cambiando tu vibración, y eso también te lleva a estar con personas nuevas, o tener nuevas relaciones. Vamos con el tarot, reflejos del alma. Vamos a escuchar a nuestros guías y maestros, a través de este bello tarot. Bien, la primera carta para Scorpio tenemos cinco de tierra, sota de aire y reina de agua. Tenemos fuego, aire y, perdón, tierra, aire y agua. Tenemos tres elementos muy importantes, muy importantes para ti. El cinco de tierra habla de la materialización de muchos de tus proyectos, producto de una pasión que tú ya venías arrastrándose mucho tiempo. Te enfocaste en algo que realmente querías. Ese proyecto laboral o proyecto de vida o familiar era lo que te impulsaba a levantarte todos los días con energía, con ánimo, andabas feliz por la vida, tomando el dinero que tenías, invirtiendo correctamente, haciendo todo bien, porque esa energía que se mantiene todavía, que es una, ese fuego, esa energía que se materializó junto al dinero. Por ejemplo, el fuego representa a esta pasión, y la tierra, que es la esfera que está sobre, o sea, que está aquí arribita de la llama, significa las cosas materiales que se fueron manifestando. La materialización del dinero, la materialización del dinero, de la casa, del auto, o de todo lo material que pudiste obtener en este, en este periodo, se alineó con la pasión, con lo que tú deseabas, con lo que tú querías, y ahí empezaron a manifestarse muchas cosas. Ahora bien, ese florecimiento que viene desde tu interior, también hubo, no sé si tú le llamaste un trago amargo, pero para lo que me muestra la carta, es que se limpió, se limpió muchas de las cosas que guardabas en tu corazón, que estabas almacenando, que era desamor. Muchas de esas cosas también desaparecieron, muchas de esas cosas se disolvieron, se empezaron a desintegrar. Entonces, eso que se desintegró, te permitió también purificar tu interior, para que todo lo que tú fueras diciendo, esto quiero, esto deseo, se fuera concretando. Estabas muy claro con lo que deseabas, y lo que querías, por eso se empezaron a materializar las cosas, en lo que es el dinero. Luego tenemos sota de aire, y la sota de aire, es cuando tú ya estás en un proceso, siento atrás de la carta, un proceso más tranquilo, más pausado, más de armonía, estar en paz contigo, estar en paz interiormente, estar en paz con los demás, empezar a hablar de una manera diferente, empezar a entender los procesos ajenos, entender tus propios procesos, y eso te ha llevado a permanecer en un estado de relajación, un estado armónico contigo, y es muy importante, porque es lo que tú estás transmitiendo con los demás. El tener una buena relación contigo, te permite tener una relación con los demás estable, duradera, en paz, y en calma. Tratar de mantener esta buena energía, sobre todo lo que compete a lo que es el hablar, el cómo tú estás hablando con los demás. Reina de agua es esta liberación de pensamientos que en el fondo están conectados con tus emociones. El agua en el tarot habla de tus sentimientos y emociones, y este cabello de la mujer que está en una posición de meditación, de relajación, de conectar con su interior, está liberando todo el universo. Entonces son ciertos pensamientos que se alinearon con tus emociones, y es lo que tú estás vibrando hoy en día. Estás en una excelente vibración. Manténla siempre desde esa base hacia arriba. No disminuyas la vibración, porque Sota de aire está hablando de lo que son tus pensamientos y cómo verbalizas esos pensamientos. Y en ese sentido es donde está el riesgo de bajar la vibración. Cuando hablamos mal de los demás, cuando nos referimos mal a otros con garabato, con improperios, con falta de respeto, por ejemplo, le estamos bajando la vibración, no tan solo a la otra persona, sino que a nosotros mismos también. Y en este sentido es donde tú debes tener cuidado para no bajar tu vibración y dejar que en el fondo estas emociones se vean perturbadas cuando pasen por tus pensamientos, cuando hagan esa alineación o esa intersección, no se vea afectada tu vibración. Entre menos hablemos mal de los demás, más subimos nuestra vibración y mantente en esa línea, Scorpio. No bajes tu vibración producto de cómo te vas a referir a los demás, porque alcanzaste esa pasión, esa energía, lo que querías, lo que deseabas, se complementó con lo material y se están concretando proyectos tangiblemente. Y eso te tiene muy contenta, muy feliz o contento. Y la reina de agua es lo que viene ya en un futuro cercano donde se mantiene esos sentimientos alineados con tus pensamientos y lo liberas al universo y es lo que te va a llegar. Por eso, la advertencia o una sutil sugerencia, mejor dicho, es que cuides tus palabras para no cambiar tu vibración, porque lo que le estás mandando al universo es lo que te viene de vuelta. Y ahí contempla también y ahí entra cómo nosotros hablamos de los demás. Eso también llega al universo, eso también lo estamos enviando. Vamos con el oráculo de Lenormand con estas 36 cartas maravillosas y vamos a escuchar... ¡Wow! Te salió el caballero, energía masculina, la serpiente y te salió los caminos. Cuidado con la serpiente porque la serpiente es una mujer celosa, envidiosa de lo que tienen los demás. Acá al lado está la energía de un hombre, por ende, probablemente hay alguien que envidia a un hombre que probablemente esté en una relación, que esté conquistando o que esté volviendo a enamorar a su pareja o que esté amando a su pareja de una manera muy romántica, pero hay alguien que envidia esa relación. No salió la mujer, pero el hombre me muestra que está conquistando o que en este preciso... Perdón, en su presente está conquistando y enamorando a una persona. Entonces, la serpiente que está al lado se mueve a través de la envidia de hablar en mentiras, de engañar, de seducir a través de la mentira. Cuidado con eso porque hay una pequeña tentación que está rondando a ese hombre. Esto puede ser para el hombre de Scorpio o para la pareja de la persona de Scorpio que está escuchando esta lectura. Si ustedes se mantienen firme en la relación que tienen, si están seguros de los sentimientos, si no hay debilidad, si no hay un problema que los pueda llevar a perderse el uno del otro, esta serpiente no entraría en su relación. De lo contrario, si se pierde en producto de falta de comunicación, de falta de mirada, falta de entendimiento, lamentablemente sí puede entrar. Entonces, ese es el riesgo cuando nosotros le dejamos la puerta abierta a estas serpientes que se metan en relaciones cuando hay un proceso de debilidad o cuando las cosas están un poco tambaleando. Ahí, esta lectura te está queriendo decir, Scorpio, que le des más fuerza a tu relación, que no pierdas la conexión con tu pareja y que no te preocupes de ciertas cosas banales, sino que te preocupes de lo que realmente tiene sentido. Luego viene la carta de los caminos, que esto habla de caminos, oportunidades, dobles oportunidades en muchos caminos y opciones que van a empezar a aparecer, oportunidades de oro, oportunidades para ganar, oportunidades para satisfacer todas las cosas que tú quieres en esta vida. Van a haber grandes y buenas oportunidades. Lo más importante es no prestar tanta atención a esa serpiente, a esas personas que se mueven a través de la envidia y de los celos, que quieren lo que el otro tiene porque no son capaces de valorarse a sí mismo, no son capaces de reconocerse, de que pueden lograr tener una pareja, que pueden lograr tener una vida lejos de un enredo de un matrimonio, por ejemplo, ir a destruir un matrimonio donde hay niños, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado porque estas serpientes aparecen y a veces vienen a destruir. Así que por eso, por eso mismo, entre más fortalecida está tu relación, entre más concentrado en amor estén, es difícil que esta serpiente pueda entrar. Vamos con los dictados de tu corazón. Un mensaje de este bello oráculo dice, wow, acepta tus emociones. Esto significa que si realmente amas a tu pareja, demuéstraselo. No retengas tus emociones, no prives a tu corazón de demostrar lo que sientes si es así como quieres entregarte a tu pareja. Vamos con el mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra para ti. Vamos a pedir un número, me dan el número 38 para Scorpio. Dice, la fragilidad. Estás envuelto en una fragilidad a causa de que las cosas no están saliendo como querías. ¿Qué debes hacer? Cambiar tu forma y manera de pensar. Mira a Dios y pregúntale, ¿eres frágil? Y cuando tengas la respuesta, di, yo tampoco. Potencia tu interior con la verdad, la luz y la fe. Estos ingredientes fortalecerán tu espíritu y saldrás de la fragilidad. Ese es el mensaje entonces que te entrega Dios a través del libro El espejismo de la luz en la tierra. Los dejo invitados para que nos juntemos esta semana en Instagram, Tarot de Lizo Oficial, porque vamos a estar haciéndole en vivo de viernes de testimonio entre miércoles o jueves porque el viernes no voy a poder hacerlo. Así es que lo voy a adelantar, voy a confirmar en Instagram si va a ser el día miércoles o jueves, va a depender de cómo, de algunas decisiones que tengo que tomar ya en estos días. Así es que les voy a estar avisando en Instagram. ¿Les parece? Los dejo cordialmente invitados para que puedas contar tu testimonio con Dios. Que estén muy bien. Buenas semanas. Chao, chao.